Los mejores reservados, los mejores jinetes del día, el Manu Medina, en el callejero, che, arrancó el callejero, la cabeza arriba como un capón de consumo. Ahora sí, se entró en el hogar, medio se juega en costilla, lo llamó en las riendas de doble, lo acomodó, se apapó, ahí está trabajando y es tiempo, tiempo, tiempo cumplido.